Con Pedro Elviro y con Nueva Alianza la Gustavo Amadero va a ganar Pedro Elviro sabe lo importante que es educar y motivar Hagan la tadilla más verde, al sembrar árboles el ambiente Será limpio y transparente, el deporte es salud y cultura sin corrupción Y toda la gente con Pedro, de la Gustavo Amadero, gozarán de los beneficios Pedro Elviro será el camino de educar y motivar Vota este primero de julio por Pedro Elviro Candidato por el partido Nueva Alianza a la alcaldía de la Gustavo Amadero Educar es motivar, él quiere más para la GAM